MÍRAME NOTICIAS La noticia cogía a muchos por sorpresa y la pregunta se sigue formulando. ¿Cabe la posibilidad de que la Facultad de Medicina pudiese cerrar en un tiempo corto? Sí, es posible y ese peligro existe. Sindicato Médico, directivos de la Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos en la provincia de Tenerfeña coinciden en el diagnóstico. El futuro del recinto es incierto. Hay que recordar que las acreditaciones para cualquier grado las emite la Agencia Nacional de Calidad que califica la evolución del grado. Y la ANECA hace unas verificaciones, se llama así, verifica, bianuales de cómo va el grado en función del plan docente que tú tienes aprobado en el ministerio. La situación real de falta de profesorado que tenemos ahora hace que un porcentaje importante, considerable, de asignaturas, supera claramente el 20%, estén sin profesores permanentes. País insiste en la carencia de profesorado con la que cuenta la Facultad de Medicina, sobre todo en los últimos cursos del grado. Pero cuando pasamos a partir de tercero y cuarto hasta sexto, hasta rotatorio, los profesores son clínicos, son médicos que trabajan en los hospitales universitarios y en atención primaria. Son médicos del Hospital Universitario de Canarias, son médicos del Hospital Universitario de la Candelaria. Y esos son nuestros profesores, y esos son los profesores que necesitamos, pues ahí es donde tenemos las carencias. Aunque muchos profesores han conseguido la acreditación, la oferta pública continúa siendo escasa, y en muchos casos las plazas ofertadas han sido rechazadas debido a la sobrecarga de trabajo.